Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 27 del tiempo ordinario del año C. Y el comentario, el Evangelio de Lucas capítulo 17, 5-10, el comentario del padre Fernando Armelini. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Un buen domingo para todos. Los apóstoles le hacen a Jesús un pedido un poco extraño. Literalmente le dicen, añade fe en nosotros. Y uno se pregunta, ¿cómo puede Jesús añadirles fe? Uno pensamos que uno tiene o no tiene fe. Si uno es ateo, no tiene fe. La tuvo quizás y la perdió. Pero la fe en realidad puede aumentar o disminuir. Pensamos que uno tiene o no tiene fe y se acabó. Esto sería cierto si la fe se redujese a un grupo de verdades. Uno tiene fe en la resurrección de Cristo, por tanto cree que ha resucitado. Por tanto, tiene fe. No se puede aumentar o disminuir. Esto sería verdad si la fe se redujese a este asentimiento. Pero esto es el primer error. Pensar que la fe se reduzca a esto. Para Jesús, la fe puede aumentar, disminuir y también desaparecer, como veremos. Existe también un segundo error. Identificar la fe con la práctica religiosa. En este caso es fácil darse cuenta que esta fe puede aumentar o disminuir. De hecho, decimos que uno tiene mucha fe cuando vemos a uno que pasa mucho tiempo en la iglesia. Cuando uno está mucho tiempo en la oración. Cuando dedica poco tiempo a la oración, su fe es poca. Y con la fe, no. Estas manifestaciones religiosas externas pueden existir aún cuando ya no haya más fe. Todos tenemos la experiencia de que algunas prácticas religiosas se continúan haciendo cuando ya no se cree en nada. Pensemos, por ejemplo, en la señal de la cruz, que se asemejan mucho a prácticas supersticiosas. Sí me persigo antes de comenzar un viaje, pero comprendo lo que quiero decir. O sea, quiero vivir este momento como cristiano, por tanto seré respetuoso. No me pondré al volante si no estoy en condiciones de hacerlo. Estaré atento al tráfico. Así, la señal de la cruz me recuerda mi responsabilidad. No solo en la observancia de las normas de tránsito, sino también en el comportamiento cristiano. Si veo que alguien tiene necesidad, yo me detengo y lo ayudo. Pero también la señal de la cruz puede ser un gesto supersticioso y lo vemos continuamente. La práctica religiosa persiste durante mucho tiempo, aun cuando la fe haya desaparecido completamente. Creer no es una opción irracional. Esto sería solo credulonería. Y existe todavía tanta credulonería. Es la que aparece como ridícula a los no creyentes. La fe se refiere a la mente. La opción de creer debe ser muy, muy sensata. No razonable, porque la fe va más allá de lo razonable. Pero la sensatez debe ser grande. Cuando Jesús dijo que es necesario amar a Dios con toda la mente, se refería precisamente al estudio, a la ponderación, a la sensatez de la opción por la fe. Pero en cierto momento, la sensatez es la cima. No se puede ir más allá. Entonces, uno la acoge o la deja, esta opción de fe, que es el enamoramiento. La imagen más nítida y clara de lo que significa creer es el enamoramiento. Cuando dos jóvenes se conocen, se estudian, ven si están hechos el uno para el otro. Esta es la sensatez. Luego, en cierto momento, hay que hacer la opción. Uno se enamora o no se enamora. Allí no existe la racionalidad, es la ponderación. Lo mismo pasa con la opción de creer o no creer en Cristo. Uno se puede enamorar de él o puede decir, lo admiro, pero yo sigo con mi vida. No siguiendo su propuesta, sino siguiendo la propuesta que me hacen los otros. Supongamos que estamos verdaderamente enamorados de Cristo y, por tanto, tenemos fe en él. Como en todos los enamoramientos, existen los altibajos. Los enamoramientos pueden acrecentar o desvanecer porque entra la rutina, entra la monotonía, la fatiga y existe el peligro que el amor recíproco, la confianza recíproca, comience a desvanecerse, a disminuir. Esto es exactamente lo que pasa con la relación con Cristo. Se puede tratar de un involucramiento total con personas que han comprendido bien lo que significa el compromiso bautismal. Por tanto, la identificación con Cristo, el revestirse de Cristo en todos los momentos de la vida. Deben dejar transparentar esta luminosidad que es la de Cristo y, por tanto, la del cristiano. O puede tratarse de una opción más superficial, indecisa. A la mujer cananea, Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. Pero la mayoría de las veces, dice sus discípulos, son gente de poca fe. La experiencia de una fe incierta y vacilante es lo que nos pasa diariamente. Creemos y nos fiamos de Jesús, pero hasta cierto punto. Puedo creer en él cuando dice de no cometer adulterio, de ahorrar al padre y a la madre, no matar. Para dar nuestra adhesión a estas propuestas no es necesaria mucha fe. Pero adecuar la vida a sus deseos es mucho más complicado. Supone una fe muy grande. Intuimos por el contexto, entonces, la razón por la que sus discípulos le han dirigido esta súplica. Aumentanos la fe, porque tenemos poca. La razón es que Jesús les ha presentado un camino muy difícil. Las demandas han ido en aumento. Les dijo, es necesario pasar por la puerta estrecha. Por tanto, hacerse pequeño. Y nosotros aspiramos a ser grande. También dijo, la familia natural es buena, pero debe pasar a segundo plano, porque ahora está la nueva familia. Y por tanto, todas las seguridades que tu familia te daba, el hecho de pertenecer a cierta familia, pero que te condicionaba, porque todo lo que hacías debía estar de acuerdo con las tradiciones de esa familia. Ahora Jesús dice que las tradiciones pasan a un segundo plano. O están de acuerdo a mis propuestas o hay que excluirlas. Luego les ha pedido algo aún más difícil cuando les dijo, siéntense, porque les voy a pedir algo muy grande. El precio de la torre. Para construir una torre, donde todos te admirarán, una torre muy hermosa. Pero el precio será muy caro. Entonces, siéntense y piénselo bien. Les dice, renuncien a todos sus bienes. Precisamente en los versículos precedentes al texto de hoy, Jesús ha pedido el perdón incondicional, sin límites. Comprendemos que de frente a estas demandas, los discípulos le habrían dicho a Jesús que tenga un poco de paciencia, que algunas cosas sí, pero todo no. Le faltan las fuerzas. Ayúdanos, aumenta en nosotros la fe. Escuchemos lo que dice Jesús al pedido de sus discípulos. El Señor dijo, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirían a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Muchas veces Jesús se dirigió a sus discípulos llamándolos gente de poca fe. Por ejemplo, cuando los vio preocuparse por el alimento, por el vestido, les dijo, si Dios cuida de la hierba del campo, cuánto más cuidará de ustedes gente de poca fe. Si no tienes fe en Dios, en su amor que acompañe tu vida, solucionarás todos los problemas de tu vida con el dinero y lo acogerás, lo acumularás, pero nunca te será suficiente. No te fías del proyecto de Dios sobre tu vida porque tienes poca fe. O también durante la tormenta, se trata de una parábola que reflejan las tormentas de nuestra vida, las tormentas que todos encontramos en algún momento de nuestra vida. En estas situaciones podemos fiarnos de nuestra astucia, de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades para resolver los problemas según los criterios de este mundo, porque tenemos poca fe. No nos fiamos de lo que Él nos sugiere en esos momentos. No nos fiamos de nuestro razonamiento, de nuestras habilidades, porque tenemos poca fe. También cuando Jesús invita a Pedro que vaya hacia él sobre el agua y al principio Pedro lo sigue hasta que en cierto momento el viento, las dificultades, comienza a hundirse. Es una parábola naturalmente porque Pedro sabía nadar muy bien. Se trata de una comparación con lo que sucede en nuestra vida. Cuando Jesús nos dice ven hacia mí, fíate. Pero después nos da miedo. Nos fiamos de nuestra habilidad y nos hundimos porque lo que Jesús dice a Pedro vale también para nosotros, gente de poca fe. Un episodio cuando los discípulos están en la barca y discuten entre ellos porque no han llevado pan y de nuevo Jesús les dice son gente de poca fe. Es la preocupación por el pan material que absorbe todos los proyectos, los discípulos han comprendido y han verificado pues que Jesús ya se lo ha repetido tantas veces. No es que no tengan fe, tienen un poco de fe porque me están siguiendo, dice Jesús, pero es pequeña. No se fían completamente de mí. Y esto también vale naturalmente para todos nosotros. Esta es la petición. Aumentanos la fe porque la necesitamos para seguirte. Cometieron un error el pensar que la fe pueda ser aumentada por Dios o por Jesús. No, Dios no puede aumentar mi fe porque la fe es una adhesión. Como un enamorado, yo doy libremente mi adhesión a Dios y a Cristo. Por tanto, no puede ser incrementada por Dios, puede ser incrementada por mí. Sabemos por nuestra experiencia que nos fiamos de Dios y de Cristo y de lo que él nos sugiere, pero hasta un cierto punto. Y luego preferimos seguir nuestros criterios. En vez de responder a su petición, Jesús introduce una imagen paradójica para indicar qué clase de prodigio puede producir una fe consistente. Si la fe es poca, los prodigios serán pocos. Pero si la fe es grande, los prodigios serán extraordinarios. Y Jesús emplea imágenes paradójicas. Les dice que si se dirigen a una morera que se arranquen de raíz y se planten en el mar, él es lo que hará. ¿De qué morera se trata? La palabra que se emplea en griego puede referirse a la morera o al psicomoro. Erradicar a un psicomoro es sumamente difícil, pues aún cuando es cortado, sus raíces permanecen por centenares de años. Si se trata de esta imagen, entonces podría tener un significado muy importante. La fe en Cristo es capaz de sacar del corazón las raíces que parecen imposibles de erradicar. Mateo y Marcos no emplean la imagen de la morera o del psicomoro, sino de la montaña. Cuando Jesús dice, si tienen fe, digan esa montaña que se vaya al mar, la montaña les obedecerá. Bueno, esto no es una crónica, es una hipérbole, es una imagen paradójica. Pero el mensaje es claro. Una fe grande es capaz de producir cosas extraordinarias e inasequibles. Lo dice Jesús hablando con ese padre que ha llevado a su hijo epiléptico para que lo curara. Este padre le dice a Jesús, tú puedes hacer cualquier cosa. Jesús no responde diciendo que puede hacer cualquier cosa, sino todo es posible para el que cree. El prodigio no precede a la fe. Es lo que nosotros esperamos. Creo si veo prodigios, pero no. Tú cree, primero cree y verás prodigios. Presenciarás milagros inalcanzables si te fías de Cristo. Observemos alguno de estos acontecimientos que para nosotros eran imposibles y que la fe los ha hecho posible. Por ejemplo, uno ha recibido una ofensa muy grande, pero luego la persona que lo ha ofendido, que le ha hecho este mal, se encuentra en necesidad y él lo ayuda. ¿Es o no es esto un prodigio? Porque no nos viene instintivamente a ayudar, incluso a dar la vida, para uno que nos ha hecho el mal. Este prodigio lo realiza la fe, no nuestro instinto natural. Otro ejemplo. Conocemos nuestro mundo. Tratemos de imaginar un mundo sin guerras, sin violencias, sin injusticias. Un mundo donde la gente viva como hermanos y hermanas. Nosotros decimos que este mundo es imposible que suceda, que se realice, porque quedarán siempre gente que continuarán compitiendo y destrozándose como lobos. Es imposible. Pero la fe es capaz de producir este milagro. Un mundo sin guerras, un mundo donde la gente viva en hermandad, pero es necesario fiarse de Cristo. Un mundo donde nadie se sienta dueño y que acumulen para sí mismos, sino que todo lo comparten para las necesidades de los demás. ¿Podrá realizarse un mundo así? Decimos que no es posible porque la gente instintivamente se atacará mutuamente. La fe es capaz de producir este milagro. Estas son las moreras y las montañas que se mueven. Pero incluso a nivel personal, uno dice que ciertos hábitos, ciertos vicios, mi vida hecha de componendas, de excesos que se han convertido en mí en una segunda naturaleza, ¿se podrá cambiar esta vida? La respuesta es no, imposible. Pero la fe es capaz de producir este milagro. Y si esto no está sucediendo, es precisamente porque sucede lo que Jesús dice. Son gente que creen, pero con poca fe. Para esclarecer bien su pensamiento, Jesús introduce una parábola que nos deja un poco desconcertados. Trataremos de comprenderla bien. Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente arando o cuidando a los animales. Cuando éste vuelva del campo, le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa. No le dirá más bien, prepárame de comer, ponte el delantal y sírveme mientras como y bebo. Después comerás y beberás tú. Tendrá aquel señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo mandado. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan. Somos simples sirvientes. Solamente hemos cumplido nuestro deber. La parábola introduce a un esclavo que después de un día de duro trabajo regresa a casa con el rostro quemado por el sol. Esperaríamos que el dueño lo felicite por el duro trabajo que ha hecho y le diga, muy bien, descansa, siéntate y nos tomamos un par de vasos de vino juntos porque fue mucho el trabajo que tuviste hoy. En cambio, se dirige a él con dureza. Y en este momento Jesús pone a sus discípulos tres preguntas. La primera pregunta. Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente arando o cuidando los animales. Cuando éste vuelva del campo, le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa. Entendamos bien que Jesús no está enfrentando el problema de la explotación, de la injusticia o justicia social o de la esclavitud. Jesús está diciendo lo que sucede. El siervo es siempre siervo y el dueño siempre dueño. No dice si es justo o explotador. Jesús toma lo que acontece como un ejemplo para llegar al mensaje que él quiere inculcar. Esto es lo que sucede y punto. Los siervos son siervos y los dueños son dueños y se comportan como tales. Los siervos deben servir siempre. Y por eso la respuesta para los apóstoles no le dirá que pasen enseguida y se pongan a la mesa. Segunda pregunta. No le dirá más bien prepárame de comer, ponte el delantal y sírveme mientras como y bebo. Después comerás y beberás tú. El ejemplo que se pone aquí no corresponde ciertamente a nuestra sensibilidad, nos irrita. Pero en aquel tiempo el esclavo era considerado propiedad del dueño. No podía poner ninguna excusa. Aquí Jesús está presentando a este dueño como Dios. Como el Dios que se imaginaban ellos. Un Dios que es servido por el hombre. Y ellos responden realmente es así. Nunca le dirá que puede ser servido, sino que siempre debe servir y el otro será siempre el dueño. Tratemos de no enojarnos porque después Jesús nos dirá la razón por la que ha introducido estas comparaciones que ahora nos irritan un poco. Tercera pregunta. ¿Cuál es la comparación más fuerte que nos puede molestar? ¿Tendrá aquel señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo mandado? La respuesta es no. No tiene ninguna obligación porque el otro se ha comportado como siervo y el dueño como dueño. ¿A dónde quiere llegar Jesús? Es muy simple. Tratemos de comprender que la identidad del siervo es esta y no es otra. El siervo es siervo y no es dueño. Y de él se espera que se comporte de acuerdo a su propia identidad. La vid no tiene ningún mérito si produce uva. Es su naturaleza. Y si no produce uva, se la corta porque ya no es más viña. Es leño seco. Hay que cortarla. El jazmín no tiene ningún mérito si emana perfume. Es su naturaleza. El almendro es el primer árbol que florece. Saca flores en febrero. Se lo llamaba shaquede, de shaquade, vigilante. Vigila porque es capaz de reconocer que la primavera está próxima. ¿Tiene algún mérito? No. Es su naturaleza. Es aquí donde Jesús quiere llegar. El cristiano, el hijo o la hija de Dios, es siervo por naturaleza. No tiene ningún mérito si se comporta como exige su propia naturaleza de siervo. Este es el prestigio, el prodigio más grande que trasladar una montaña o una morera. Es cambiar la naturaleza del hombre o del prehumano que piensa en ser servido y transformarlo en siervo. En un mundo donde todos quieren ser dueños y se sienten más hombre cuando pueden mandar sobre los demás. Entonces se produce el prodigio por la fe. Crea un mundo nuevo. Crea un mundo donde se compite no para dominar, sino para servir, para ser feliz a los demás. Si esto no es un prodigio, entonces no sé a qué se le puede llamar prodigio. ¿Y cuál es la razón si este prodigio no se realiza? Que la fe en Cristo es pequeña. Jesús ha dado comienzo a un mundo nuevo, a una humanidad que ha tomado conciencia de su naturaleza. Y digámoslo con todas las palabras de su naturaleza divina, porque Dios no es dueño, Dios es siervo. Y esta naturaleza de siervo nos la ha comunicado. Este es el milagro. Y este milagro, este prodigio, es posible con la fe. Se convierte en siervo y en mejores siervos, mientras más grande sea la fe en Cristo. Y luego de haber servido al acabar nuestra jornada, al término de nuestra vida, ¿nos convertiremos en dueños? No. Uno se queda siempre siervo, porque esta es nuestra identidad, que refleja la filiación divina que nos ha sido dada. El título más hermoso que se pueda aplicar a un cristiano es el de siervo del Señor. Siempre será siervo. No es correcto pensar que un día seremos dueños porque hemos trabajado. No. Y de hecho Jesús concluye su mensaje con una frase que nos deja un poco sorprendidos. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos simples sirvientes. Solamente hemos cumplido con nuestro deber. Lo que nuestra naturaleza nos indicó hacer. En nuestra aceptación de ser siervos de Dios, el creyente ya tiene su recompensa en esta tierra. Vive como el Padre del Cielo. Una vida de amor al servicio de los demás. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.